Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Hace unos días una chica me preguntó en el canal, bueno en el canal, en los comentarios del primer vídeo que hice de la tortuga, que cómo había hecho la zona seca donde toma el sol. Así que me ha animado a confeccionar este vídeo donde voy a explicar ya no sólo cómo está hecha la zona seca, orislote como a mí me gusta llamarlo, sino el resto de la bañera o estanque donde vive esta grandullona que veis que está por aquí campando a sus anchas. Y bueno, pues para ti va dedicado este vídeo Jennifer. Aquí tenéis todo el material que voy a utilizar, que consta básicamente de estas cuatro baldosas que veis y de esta bañerita azul de plástico que no es más que una piscinita para niño pequeño, para un bebé, vaya. Esta es la arrachola que he utilizado yo para hacer el islote. Tiene un grosor aproximado de unos 3 centímetros, por la parte de atrás es más o menos lisa y por arriba pues ya veis que tiene unos pivotes para que cuando las apile una encima de otra que no se mueva. Conviene que escojáis un tipo de baldosa que sea lo más pesada posible. Lo digo porque las tortugas son animales que tienen mucha fuerza y si la arrachola pesa poco podría darse el caso de que al escalar el islote que la moviesen el sitio y la acabara cayendo encima. Aquí tenéis la pieza más importante del puzzle que es la piscinita. La mía tiene una altura de 20 centímetros y me costó pues muy barata, creo que no llegó ni a los 10 euros. La compré en un supermercado. La anchura o el diámetro que tiene es de aproximadamente unos 80 centímetros. Quizá es un poco justo pero bueno, yo creo que es suficiente para que pueda bucear y moverse un poco a sus anchas. Y este es el trozo de césped artificial con el que coronaré las cuatro baldosas. Obviamente conviene que sea lo suficientemente amplio para que quepa la tortuga, claro. Tener en cuenta que aquí encima va a pasarse muchas horas del día tomando el sol. Bájate, grandullona, que vamos a darle la vuelta. Muchas gracias. Bueno, por la parte de atrás ya veis que es como de goma para que no se deslice de la baldosa cuando la envolvamos. Y por la parte superior es donde están las hebras de material sintético. Para conseguir el césped tenéis dos posibilidades. O bien vais a la tienda y compráis un trozo o pedís una muestra gratis por internet. Si buscáis en Google poniendo en el buscador muestra gratuita de césped artificial. Veréis que hay muchas empresas que os ofrecen la posibilidad de mandaros gratis un muestrario a casa. Y en algunos casos el trozo que os mandan de no es suficientemente grande como para que pueda ser aprovechado para este menester. Ahora os voy a mostrar cómo se montaría a lo que es la parte superior del islote. Simplemente colocamos una de las baldosas encima de la pieza de césped y miramos que esté centrada. La envolvemos un poquito por cada uno de los extremos y ya tenemos una zona de descanso cómoda y confortable para nuestra tortuga. El siguiente paso sería apilar el resto de baldosas una encima de la otra y coronar todos los bloques con la zona de descanso ésta que acabamos de montar. Bueno pues ya tenemos montado el islote y como veis tiene espacio para tomar el sol y poco más. Al final lo que nos queda es una estructura con una especie de rampa por la que la tortuga pues podrá subir o bajar con comodidad a la zona superior. Y además justo debajo de dicha rampa ella pues ya veis que tiene un hueco donde se podrá meter a dormir por las noches. Y este sería el bloque de herracholas montado dentro de la piscina para que veáis el espacio que le queda para poder nadar y bucear. Vamos a proceder ahora al llenado de agua de la piscinita pero antes de ello lo que haremos será colocar la salida de agua de lo que es el filtro y también la toma de agua que es este palo largo que veis aquí. Es importante que vuestro acuario o estanque o lugar donde tengáis a la tortuga pues que tenga un filtro de limpieza exterior. El filtro lo que hace básicamente es purificar el agua y yo creo que es algo necesario por la sencilla razón de que las tortugas pues son animales como lo diría yo, muy marranillos. Comen mucho y como consecuencia pues también defecan mucho. Y si no tenéis filtro lo que os pasará es que tendréis que cambiar el agua pues casi a diario. Porque aparte de que se pone verde pues también huele muy mal si no la purificáis. Otra cosa que os quería comentar del filtro es que debéis escoger siempre uno que sea del triple de la potencia recomendada por el fabricante. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si por ejemplo vuestro acuario es de 30 litros deberíais escoger un filtro que el fabricante recomiende para 90 litros. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la recomendación del fabricante suele estar pensada para peces. Y debéis tener en cuenta que las tortugas pues son animales que ensucian hasta 3 y 4 veces más que los peces. Y ya os he dicho antes que son animales bastante guarretes. Bueno pues ya tenemos el estanque lleno, solo nos queda enchufar el filtro. Voy a ver si soy capaz de hacerlo con una sola mano porque en la otra pues tengo la cámara. Ahí está. Y bueno pues ya os he contado todo lo que quería explicaros. Espero que os haya gustado este pequeño tutorial y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!